Ya, y al primer pecheo hacia el jardín derecho, responde Wilson Ramos, otosaca sin problemas, va a venir la primera rayita, está listo el zurdo, línea que pasa, responde Carlos Pérez con este sencillo remolcador, una más para Margarita, de a poco aumenta la pizarra, ahora en el chico gana 2. Este juego 283 de promedio. Elevado, profundo el batazo hacia el jardín izquierdo, la pelota contra la pared, responde Martínez, van a venir varias rayitas ahora para los bravos, con este largo batazo de José Martínez. Hace rato que no se le veía a este conjunto. Por segunda, en la intermedia 1, 4-6, 6-3. La doble matanza. Vamos a entregar lo mejor para no recibir casi nada de cambio. A su incompleto falla y se poncha para terminar este episodio. Batazo elevado hacia el jardín izquierdo, la pelota se aleja, se aleja a la zona de las emociones. Alberto González le dice fuera de aquí a esa pelota. Y el noveno en el orden se hace presente y ahora Margarita gana 6 carreras por cero, Sardi. Bueno, en su primer, fueron vitales para el gran inicio de temporada. Elevado, profundo hacia el jardín central, en la zona de seguridad, Otto saca. Siembre para el olvido, complicó sus aspiraciones. Hacia el jardín izquierdo, la pelota se aleja, se aleja a la zona de las emociones. Kevin Vicuña le dice fuera de aquí a esa pelota y de línea rompe el cero para Enzuátegui que ahora pierde 6 carreras. Pasa sentencia por el campo corto, guante de revés, Martínez, 63. Si aquí Margarita hace más carreras, bueno, será más difícil de remontar. Elevado hacia el jardín central, lo suficientemente lejos, amigos de Fame Sport, para que llegue la séptima rayita para Margarita con este elevado de sacrificio. Juan Quevedo. Línea, ¿qué pasa de hit? Responde también el disparo a tercera. No pueden manejar la Newman y va a llegar la octava. Paña. Batazo elevado hacia el jardín derecho, la pelota. Bueno, sensacional la atrapada de Azúcar en el límite. Batazo elevado hacia el jardín izquierdo, adelanta a Estudillo, mete el guante para terminar este episodio. Sigue ganando. Y de manager y cuerpo técnico. No puede manejarla, responde Estudillo. Otosaca la toma y va a llegar la segunda rayita. Entre 30 y 40 minutos después de que termine este. Batazo sólido elevado hacia el jardín derecho. ¡Otosaca! ¡Impresionante! Tomo Tosaca para capturarla. ¡Ah! Swing completo. Falla y se poncha para terminar este juego de pelota. Victoria para los bravos de Margarita. Ocho carreras por tres en el primero de una doble tanda. ¡Y momentáneamente! ¡Y momentáneamente!